Muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a presentar un poco de qué vamos a hablar ambas y voy a seguir con un aporte, breve aporte sobre mi investigación. Gracias. Desde el grupo entendemos que el coronavirus, la pandemia y la cuarentena vienen a evidenciar las desigualdades ya existentes, ¿sí? En ese sentido y en nuestra intervención vamos a hacer referencia a dos casos que parecen disímiles por su contexto espacial en donde se desarrollan. Uno se trata sobre la vivienda y el espacio habitacional en espacios rurales y el otro aborda la problemática de las personas en situación de calle, que es lo que va a mencionar Mónica. Entendemos que la crisis no es el coronavirus, sino la crisis es estructural y se evidencia en el acceso al suelo y a la vivienda, que a su vez entrecruza con dimensiones de salud, de trabajo y cuestiones emocionales y afectivas. Y en este sentido nos preguntamos qué sujetos fueron contemplados en esa política pública sanitaria de que está dando la cuarentena, a quiénes se incluye, a quiénes excluye y qué zonas grises se presentan. En este sentido nuestros aportes van en ese sentido, ¿sí? Para el caso de Misiones, que es donde yo estoy trabajando, trabajo en el noreste de Misiones, existen espacios en donde el acceso a la tierra se da a través de la ocupación o la compra en el mercado informal. Bueno, cómo se da, obviamente en algunos casos también de la Argentina, como puede ser el periurbano platense, ¿sí? Y en ese sentido, esa precariedad con respecto a la tenencia de la tierra, entendemos que también da situaciones de precariedad con respecto a la habitabilidad de la vivienda, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un deficiente de acceso al agua, o no poseer un baño instalado dentro de la vivienda, tener un baño letrina o baño seco, y que en una situación como esta, como es de pandemia, dificulta una correcta higiene, ¿sí? Sumado a esta situación de precariedad con respecto a la tierra y a la vivienda, tenemos un deficiente acceso a la salud, obviamente en zonas rurales la distancia con la salud se complica aún más, y específicamente en la provincia de Misiones, en donde se fomenta una salud de traslado, que significa vos estás en un hospital y te trasladan a uno de mayor complejidad que está en las grandes ciudades, y hay tres en toda la provincia, ¿sí? Esta situación bastante compleja con respecto a la salud y a la vivienda se complica aún más cuando analizamos el trabajo de esta población, ¿sí? En su mayoría son productores de autoconsumo, podemos decir que los alimentos están garantizados, pero comercializan parte de su excedente, y a su vez se emplean temporalmente en otros trabajos estacionales en la provincia y en otros lugares del país, ¿sí? Como puede ser la forestación o la yerba. En este sentido pensamos que la movilidad como una estrategia de supervivencia que permita acceder a otros trabajos, por ejemplo changas o situaciones de trabajo en la informalidad, se quedan truncadas y es un, este principal recurso económico se ve frenado en la situación de pandemia, ¿sí? A su vez quedan estas trabajadores en una situación gris, podemos llamar, porque quedan como en suspensión y eso les impide acceder a otros subsidios estatales, ¿sí? Y es por ello que también hay que remarcar que la informalidad es una, es funcional a una cierta reproducción de un capital agrario en la provincia que ensancha las brechas de desigualdad, ¿sí? Nos interesa remarcar aquellos desafíos que presentan en este tipo de territorios con este escenario de desigualdad, ¿sí? Y no tenemos cuestiones cerradas, sino que más bien nos preguntamos ciertas cuestiones, ¿sí? La crisis es este escenario de injusticia espacial y no el coronavirus. Atrás de él podemos visibilizar lo invisibilizado y poner de manifiesto las zonas grises de la política pública. En ese sentido nos preguntamos cómo generar políticas públicas que sean inclusivas. ¿Existen? Se preguntan. También es necesario construir espacios más justos. Esta breve exposición puso en evidencia una crisis estructural con respecto al acceso a la Tierra. ¿Cómo abordar esta problemática desde nuestros propios lugares? ¿Sí? No vamos a tener la respuesta, pero nos preguntamos cuál es nuestro rol como cientistas sociales frente a esta situación. Y también, como mencionó Fernando, nos parece importante repensar aquellas estrategias de cooperación y trabajo que se resaltan en estas situaciones de vulnerabilidad social frente a la pandemia, que se fueron gestionando desde estos territorios, como puede ser el fortalecimiento de cooperativas y el trabajo en red de ciertas organizaciones. que justamente nos preguntamos cómo reapropiarse esas estrategias post-pandemia, cómo hacerlas transversales a nuestro cotidiano. Pueden fortalecer lazos de cooperación entre organizaciones y que esto también nos puede servir para un trabajo autogestionado y pensar otras formas de consumo. La vivienda, con respecto al coronavirus, y con esto voy cerrando y le doy la palabra a Mónica, aparece como el espacio del resguardo o el cuidado. ¿Sí? Pero ¿quién accede? ¿Y cómo se accede? ¿Bajo qué condiciones? En esta situación, en estos espacios rurales de suma informalidad y precariedad con respecto a la tierra y a la vivienda, esa vivienda termina siendo más un espacio de vulnerabilidad y de riesgo para la salud y no un espacio de cuidado. Con eso voy cerrando, quiero darle la palabra a Mónica, que va a hablar sobre personas en situación de calle. Gracias, Aimi. Bueno, un poco retomando el marco que planteó Aimi, quería reflexionar con mi caso sobre dos cosas en particular. Uno es para quién se piensa la política pública en la emergencia sanitaria, y el otro es desde dónde se piensa la política pública para cuando se salga de la pandemia. Y en relación al primer punto, bueno, un poco en chiste decíamos al principio con algunos conocidos míos que era una cuestión de justicia divina lo de la pandemia, porque los barrios más afectados eran las comunas, ¿no?, de mayor poder adquisitivo, ¿no? Las comunas como los barrios de Palermo, Belgrano, Recoleta, tenían 158 casos, un 48% de los casos para el 2 de abril, pero para el 15 de mayo, si bien subieron numéricamente, bajaron en proporción, que pasó a ser un 16% aproximadamente. Obviamente sabíamos que no iba a ser así, que en cuanto llegara, cuando pasara el contagio comunitario, los más afectados y desproporcionadamente afectados iban a ser los sectores populares. Y los hechos en los últimos días, en el barrio Padre Mujica, la 1-11-14, nos demuestran que ese es el caso. Inclusive en los paradores de los centros de inclusión social, como se los denomina, el 9 de mayo se presentó un primer caso de COVID, se hizo un testeo, y de las 92 personas que pernoctaban en ese lugar, 79 personas dieron positivo, ¿no? Y pese a que esto se sabía, digo, las medidas que se tomaron tuvieron en mente solamente a un determinado sector de la población con vivienda, ni siquiera toda la población con vivienda, un sector muy específico de la población con vivienda. Y estoy hablando quizás más específicamente en relación a Buenos Aires. Lejos de querer, digamos, que armen una crítica frontera al gobierno de la ciudad, que podría hacerla, o al gobierno nacional, que también, digamos, en un punto podría hacerla, lo que me interesa, es interesante destacar, es cómo la invisibilización de algunos sectores, y más específicamente, el de la población en situación de calle, sigue siendo como constitutiva de la gobernanza en Buenos Aires. Por un lado, tenemos la negación del número total de personas en situación de calle, que las organizaciones sociales vienen denunciando, y por el otro, la respuesta, que es acorde a ese número que es irreal. Por un lado, lo único que se intenta hacer con las personas en situación de calle, es darle salidas vía la apertura de nuevos paradores, que son, que están usualmente cerrados, excepto en el invierno. Pero si consideramos los paradores gestionados por el gobierno de la ciudad, más los paradores co-gestionados con privados, o con organizaciones sociales, el número de camas asciende a 3.000, mientras que el número de personas en situación de calle, contando a aquellos que duermen en paradores, es 7.251, acorde con los datos del segundo censo popular, de personas en situación de calle, que se llevó a cabo el año pasado. Al mismo tiempo, hubo otro ejemplo, es el IFE, el Incluso Familiar de Emergencia, cuyos requisitos para acceder a él tenían poco que ver con la población a la cual venían a asistir, o sea, al principio, al menos, hasta que algunas cosas se corrigieron, la mitad de la población en situación de calle, más o menos, quedaba por fuera del beneficio. Entonces, para nosotros, el COVID pone en evidencia estos casos de ciudadanías ocultas, ciudadanos que quedan por fuera de la imaginación política, si se quiere, y que como mínimo hace que nos replanteemos el andamiaje sobre el que se sustenta el sistema de derechos en la ciudad y en el país. El último punto, que no me va a quedar tiempo para desarrollarlo, es desde dónde se piensa la política pública para cuando se salga de la pandemia, y bueno, el texto en ese sentido que nos compartieron, como disparador de la discusión, me parecía muy interesante, como para pararnos exactamente en el lado contrario, el texto se planteaba cómo hacemos frente a esta nueva norma, que es la pandemia, porque va a haber futuras pandemias, y todas las medidas orientadas a proteger y a reactivar, eran orientadas a proteger y a reactivar la economía, la economía tal cual la conocemos, la economía hegemónica. Y recién en décimo lugar, y solo en décimo lugar, se plantea proteger a las comunidades menos favorecidas. Y entiendo que ellos escriben desde una mirada muy occidentalocéntrica, desde Estados Unidos y Canadá, donde por ahí no se contempla la posibilidad de que haya asentamientos precarios, digo, como en Buenos Aires, que hay 250.000, 270.000 personas viendo en asentamientos muy precarios, entonces, dos puntitos para destacar, cortito y termino, es que por un punto se sigue pensando en la economía como una entidad autónoma, con vida propia, como si no fuera una construcción social que puede adquirir múltiples formas, y que como mínimo esta crisis debería un poco, esto viene a colación de lo que venía planteando Fernando, debería de plantearnos acerca, plantearnos algunas preguntas acerca de qué es y cómo queremos organizar la vida económica. O sea, por todo este lenguaje del lockdown y shutdown y el congelamiento de la economía, algunas economías siguieron funcionando y por ahí deberíamos de pensar en cómo escalar esas economías solidarias, sociales, cooperativistas, para que justamente no nos quede el proteger a las comunidades menos favorecidas en último lugar. Y por, en relación a eso, bueno, que es fundamental pensar que la crisis, al menos para nosotros, es la habitacional, y que junto con los nuevos modos de pensar la economía, deberíamos también de pensar nuevos modos de conseguir la vivienda y de acceder al suelo. Eso solito. Gracias. Gracias. Gracias.